Desde los estudios del periódico AM en la ciudad de León, Guanajuato, le presentamos Reporte AM, un recuento de lo más importante ocurrido en la región, el país y el mundo. Trafican armas en Facebook, es la nota principal esta mañana de miércoles en el diario AM, donde le presentan una investigación realizada por Grupo Reforma durante varios meses y en la cual detectaron al menos 13 sitios, 13 sitios de portales en Facebook, donde le pueden vender armas, granadas, lanzagranadas, cohetes, inclusive armas de fragmentación como el M67, cuya explosión tiene daños efectivos en 20 metros a la redonda y hasta cohetes RPG. Esta investigación, le digo, es delante de siete meses realizada por el Grupo Reforma y en la cual se detecta que en estados como Jalisco, Veracruz y Michoacán es donde han sido ubicadas estas empresas de Facebook. Lo importante es que pueden vender su armamento a otras partes del país. Y en información local, le informamos que la noche de este martes, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje decretó que era inexistente la huelga que el Sindicato de Trabajadores de los CECITEC había emprendido desde la mañana de este lunes y que había afectado a 35 mil alumnos en los planteles de todo el territorio estatal. El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, informó, inclusive a través de su cuenta de Periscop, que estaba dándose esta resolución por parte de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué sigue ahora? Vamos a esperar a lo largo de este miércoles la reacción del sindicato para ver si no hay conflicto, pero están obligándolo a que entregue las instalaciones y que el personal regrese a trabajar. ¿Cuál es el fondo de esta huelga? Que el sindicato estaba solicitando, está solicitando un incremento del 10% a sus salarios y estaban planteando esto como irreversible. Finalmente, parece que han acatado, han prometido que van a acatar la resolución del fallo de las Julcas. Vamos a estar pendientes a ver si esto sigue adelante. Son poco más de 3 mil los trabajadores, la mitad pertenece al personal administrativo, al personal que está sindicalizado, que es la parte que estaría planteando la huelga, que repito, ha sido declarada inexistente. Le vamos a mantener informado a través del periódico AM, del portal de noticias am.com.mx, sobre el avance y evolución de este conflicto. Y en otra información local preocupante, fíjese usted, en la ciudad hay 133 cámaras instaladas en puntos estratégicos, en cruceros importantes, cámaras de videovigilancia, que debieran estar conectadas al centro del control, el famoso C4 de la Policía Municipal. Pues de las 133 cámaras, solo 33 están conectadas. ¿Qué pasa con las otras 100? Desde hace ya varios años que el municipio dejó de pagarle a la empresa Portos, la empresa que las habría instalado y por lo tanto estas cámaras literalmente están de adorno. En el entorno de la autoridad municipal, regidores, algunos síndicos opinaron que José Cruz Hernández Moreno, el excontralor en la época de Ricardo Sheffield, el exdirector de desarrollo institucional o de capital humano en el municipio, debe de regresar por lo menos 71 mil pesos que se dio con esta doble liquidación. Usted sabe, este funcionario trabajó del 2009 al 2012 como contralor con Ricardo Sheffield, ahí se liquidó cuando terminó la administración y posteriormente, del 2012 al 2015, a buen retramo del 2015, estuvo colaborando como director de desarrollo institucional. Al final el señor se liquidó como si hubiera trabajado seis años, cuando en realidad ya solamente habría cubierto las plazas durante tres años. Esta es la parte importante, la parte de la política en el municipio. Y finalmente le comento, en el ámbito deportivo, las fieras están confundidas. Hay jugadores, los refuerzos argentinos que llegaron en el último tramo al Club León y que han sido en los últimos partidos sacados por el técnico Alfredo Tena, están desconcertados, desorientados. Y pues hablamos de Germán Cano, de Juan Cuevas y del propio Maxi Morales, estos refuerzos argentinos que llegaron y que en determinados partidos están siendo sacados por Alfredo Tena. Esta información la puede consultar usted en el Super Deportivo del periódico AM. Ahí está percepción de confusión por parte de los jugadores esmeraldas que en algunos partidos, en los últimos partidos de Juan Antonio Pizzi, fueron jugadores claves y anotaron goles. Pues de lo importante ha sido usted informado. Lo invitamos para que siga al tanto de las noticias en el portal am.com.mx o bien amplíe la información en su periódico AM. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!